Para cambiar un alumno de grupo, entramos a Modificar perfil. En la pestaña Cambio de grupo, podremos hacer este cambio. En la parte izquierda aparecerán tus grupos seleccionados con cada uno de los usuarios inscritos. Recuerda identificar el grupo y el usuario del alumno que se cambiará. Lo seleccionamos y seleccionamos el grupo al que será enviado el usuario. Hacemos clic en Agregar y se habrá registrado el cambio del alumno exitosamente.